Dos primeros tiempos fatales. En el primer partido, logramos reponernos de un pésimo primer tiempo, pero que recibimos solo un gol. Pero hoy recibimos tres. Yo les pregunto, ¿ustedes se acuerdan cuál es la última vez que Tigres recibió cuatro goles en un partido? Bueno, de 2010 para acá, perdón. ¿Cuándo? No los oigo. Ah, fíjate en esta. Y otra. Nada más investigaste esto. Porque Google te lo dio. Ah, bueno. Y hoy nosotros, por la verdad una de las fortalezas de nuestro equipo no estuvo a la altura. Entonces, el resultado es más que normal. Cuando no defiendes bien, la posibilidad que ganes es muy escasa. Y nosotros, que estuvimos con el 3-2 en contra, faltaban. 20 minutos, cuando recibimos el cuarto gol. Naturalmente, que todos tienen un mal día. Y nosotros tuvimos hoy, en el segundo partido, defensivamente, en el segundo partido, del 7-4 del final. 2.